... Masiva participación este jueves, 10 de febrero, último día de voto anticipado por parte de los ciudadanos tanto en Villanueva de la Serena como en Don Benito. A lo largo de la mañana han sido un total de 444 las personas que han ejercido su derecho al voto sobre la consulta popular del próximo día 20 de febrero, día en el que se celebrará la votación. De esta forma, en Villanueva de la Serena, desde el pasado 29 de enero, han votado anticipadamente 4.444 personas. En Don Benito, el número de votos emitidos este último día ha sido de 365, por lo que el total es de 4.315 votos. Una vez terminado este proceso, con el que se ha pretendido facilitar a los ciudadanos el que puedan ejercer su derecho al voto, especialmente a los que por razones de trabajo, estudio u otras razones residen fuera, el próximo día 20 se desarrollará la consulta popular. De esta forma, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto para la consulta en su colegio electoral, como en cualquier otro proceso electoral, desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Recordad que el número de electores total en Villanueva de la Serena es de 21.368, mientras que en Don Benito, de 30.171. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!